Sofía, la pregunta para vos. ¿A la monarquía de qué país le compró a Estados Unidos el territorio de Alaska por 7.2 millones de dólares en 1867? ¿Rusia o Dinamarca, Sofía? Rusia. Correcto. Muy bien. Se termina la ronda. Los que suben... Daniela y Guillermo por el millón de pesos. ¡Vamos! Entre los dos se tienen que poner de acuerdo quién queda abajo. A ver, a ver. Sí, Rodolfo. Sí, Hernán. Sí, Sofía. ¿Podemos saber el porcentaje de respuestas de los chicos? Rodolfo, 90. Hernán, 70. Sofía, 75. Rodolfo esta vez no va a subir. Rodolfo se queda en curiosidades. Suben Hernán y Sofía por el millón de pesos. Muy bien. Felicitaciones. Este escalón ya se acerca, ¿eh? Se acerca a la final. Vamos, vamos. La definición, el millón de pesos esta noche. Ay, Rodolfo, Rodolfo. Por favor, y vas por el segundo millón, Rodolfo, y te quedaste ahí. Puede pasar. Puede pasar. Sucedió. Pero te venían trayendo, Rodolfo. Sí, sí, venía mal. Rodolfo. ¿Quién va a empezar en el escalón de matemática? Yo, Guido. Daniela, ¿están todos de acuerdo? Arranca nuevamente.